Y vamos a leer la epístola a los filipenses, capítulo 2, versículo 5. Ahí Pablo explica cómo venció Jesús para poder sentarse en el trono de su Padre y cómo nosotros debemos vencer para sentarnos en el trono de Jesús. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentimiento que hubo en Cristo Jesús? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Porque siendo Dios, no se agarró al hecho de ser Dios, sino que se humilló, se hizo siervo, bajó a la tierra, fue obediente. Por este hecho, mira lo que dice el versículo 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Las rodillas solo se doblan delante de quien está en el trono. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, esos son los seres que nunca han caído en el pecado. De los que están en la tierra, esos son los seres humanos que viven en esta tierra. Y los que están debajo de la tierra, esas son las fuerzas del enemigo que vive en las cavernas del universo. O sea, toda lengua finalmente confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Miren cómo Jesús vence. Jesús es Dios. Pero no se agarra, no se aferra al hecho de ser Dios. Sino que viene a la tierra como un ser humano y se humilla y se vuelve siervo y se vuelve obediente. Aprende a depender de su Padre. Pasa noches y noches en oración dependiendo de su Padre porque en Él no hay fuerza. La fuerza viene de Dios y mira que Él es Dios. Mira que Jesucristo es Dios. Pero cuando viene a la tierra, no considera que tiene fuerza de Dios, que es Dios. Se hace hombre, se humilla, obedece. Ahora, por ese hecho, Dios lo levanta. Y le da un nombre que es por sobre todo nombre. Y lo sienta en su trono. Y delante de Él se dobla toda rodilla. Los seres que no han caído en el pecado. Los seres humanos de esta tierra y hasta las fuerzas del infierno se arrodillan para reconocer que Dios es el único Señor. Y ahora Jesús dice, Si tú vences, te vas a sentar en mi trono. Así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Ese así como yo vencí es lo que tenemos que entender si queremos ser victoriosos y sentarnos un día en el trono de Jesucristo. ¿Cómo venció Jesús? No por sus propias fuerzas. Aunque era Dios, no usó sus fuerzas. Usó la fuerza de su Padre. Aprendió a depender de su Padre. El Espíritu de profecía dice que cuando la luz del sol, perdón, cuando la luz del sol se ocultaba, Jesús ya muchas veces estaba de rodillas en la montaña. Y cuando el sol del nuevo día salía, a veces Jesús continuaba de rodillas en la montaña. Por eso nadie vivió como Jesús vivió. Porque nadie oró como Jesús oró. Ahora yo te pregunto, ¿Cuándo fue la última vez que cuando el sol se ocultó, tú ya estabas arrodillado? Y cuando el sol del nuevo día salió, continuabas arrodillado. Yo no me acuerdo cuando fue la última vez que yo lo hice. Entonces ahora yo entiendo por qué a veces yo no soy capaz de hacer las grandes obras que Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque no he aprendido a depender del Padre así como Jesucristo dependía. Cuando Jesús vino a esta tierra, no dejó de ser Dios. Coloquen bien eso en su cabeza. Jesucristo cuando vino a esta tierra no dejó de ser Dios. Seguía siendo Dios. Pero tomó la forma humana, completamente humana. Y fue un hombre 100% hombre. Y al mismo tiempo fue Dios 100% Dios. Solo que cuando vino a esta tierra hizo un trato con su Padre. Que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada sin el consentimiento de su Padre. No que no tuviera. Tenía. Pero hizo un trato con su Padre. Señor, yo no haré nada sin que tú me digas. Por eso, cuando el diablo fue a atentar al Señor Jesucristo en el desierto, ¿te acuerdas que le dijo? Si eres hijo de Dios, si tienes poder, pruébame que tienes poder. No eres Dios. Di que estas piedras se hagan pan. Porque el diablo lo que quería era que Jesús usase su poder de Dios. Porque el enemigo sabía que él había hecho un trato con su Padre. Que en esta tierra no usaría su poder de Dios. Entonces, la grande lección que Jesucristo vino a enseñarnos es a depender del Padre. A someterse al Padre. A humillarse delante del Padre. A orar. A esperar el poder que viene de su Padre. A obedecer al Padre. Esa es la gran lección. ¿El cristiano tiene que obedecer? Sí. Pero tiene que obedecer como el Señor Jesús obedeció. ¿Y cómo el Señor Jesús obedeció? Recibiendo el poder que viene de Dios. A través de la oración. ¿Qué cosa es depender del Padre? ¿Qué cosa es humillarse delante del Padre? ¿Qué cosa es someterse al Padre? Es, en resumen, tres cosas. Buscar a Dios en oración todos los días. Abrir la palabra de Dios para estudiarla todos los días. Y después salir y después salir y buscar a una persona y traerla para Cristo. Cuando tú haces esas tres cosas, te estás humillando delante de Dios. Te estás sometiendo al Padre. Porque mira, de mañana, antes de salir a tu trabajo, cuando tú te arrodillas para orar, para estudiar la Biblia, no con palabras, pero con tu actitud, sabes lo que le estás diciendo a Dios. Mira, Señor, sabes por qué estoy arrodillado, orando, estudiando tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo fuerzas. Porque yo dependo de ti. Por eso estoy aquí. No me atrevo a salir sin buscar tu poder. Por eso estoy aquí. Pero cuando un día tú te levantas y sales corriendo al trabajo sin pasar tiempo con Dios. No con palabras, pero con tu actitud. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Señor, ¿sabes por qué no oro hoy día? ¿Sabes por qué no estudio la Biblia hoy? Porque yo solito puedo obedecer. Yo solito puedo cumplir. Yo solito puedo vencer. No se lo dices con palabras, pero con tu actitud de salir sin orar, le estás diciendo eso a Dios. Ahora, tú sabes que hay mucho cristiano que quiere obedecer, que quiere cumplir, que quiere guardar. Que quiere vencer. Que quiere sentarse en el trono de Jesús un día, porque esa es la promesa al vencedor. Pero quiere hacerlo solo, sin buscar a Dios, sin orar, sin depender de Dios, sin humillarse. Pero Jesucristo viene y promete y dice así. Al que venciere, le haré sentar en mi trono. Pero al que venciere, no al que venciere con sus propias fuerzas, sino al que venciere con la fuerza de Dios, a ese le haré sentar en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora mira, ¿a quién le escribe Dios eso? A la iglesia de la odisea. Y antes de hacerle la promesa de que lo va a sentar en su trono, miren lo que el ángel le dice a esta iglesia que somos nosotros hoy. Dice, versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Tú crees que porque cumples esto, porque guardas esto, que porque sigues esto, eres un maravilloso cristiano. Tú piensas. Tú dices, bueno, yo voy a la iglesia, yo guardo los mandamientos, yo guardo el sábado, yo me porto bien, yo no hago esto, yo no hago aquello. Estoy bien. Tú piensas. Pero lo que tú no sabes es que eres un pobre, ciego, desnudo, miserable. Tú estás queriendo vencer y sentarte en mi trono, pero con tus propias fuerzas. Pero sólo se va a sentar en mi trono el que venciere como yo he vencido. Renunciando a mis propios métodos y sometiéndome a los métodos divinos. Ahora viene una pregunta, querido. ¿Hay lugar en la vida cristiana para el esfuerzo, para el dominio propio? Porque después de oír un mensaje como este, hay gente que dice así, bueno, está viendo, no hay que esforzarse. Sólo hay que pedirle a Dios que nos dé la victoria y listo. No hay, el cristiano no tiene que esforzarse porque tenemos que confiar en la gracia de Cristo y Él lo hace todo. Hay gente que dice así. Y hay otra gente que dice, no, 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 Señor, hay que esforzarse. Porque sin fuerza no se logra nada en la vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿En la vida cristiana hay lugar para el esfuerzo, para el dominio propio? Claro que sí. El asunto es, ¿para qué usas la fuerza? ¿Para qué usas el dominio propio? Y Jesucristo esta mañana lo que te está enseñando es lo siguiente. Tú tienes que usar la fuerza, el dominio propio, la fuerza de voluntad. Tú tienes que usar todo eso para buscar a Dios todos los días en oración y a través del estudio de la palabra. Para eso tienes que usar el dominio propio, la fuerza de voluntad. Pero cuando llega la tentación para querer vencer a la tentación, tú no puedes usar porque aquí tu fuerza no te vale nada. Aquí Jesucristo va a vencer por ti. Pero aquí Jesucristo va a vencer por ti solo si tú has ido a Él para buscar su poder. El problema es el siguiente. El otro día alguien me decía, Pastor, entonces si depende de orar, de estudiar la Biblia, de levantarme temprano para hacer todo eso. Pastor, yo estoy perdido porque yo no tengo fuerza de voluntad. Pero yo te voy a probar esta mañana que sí tienes fuerza de voluntad. ¿Cuántos de ustedes se levantan a las tres de la mañana para ir a trabajar? Levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que se levanta a las tres? No. ¿Hay uno ahí? ¿Tú te levantas a las tres? ¿Hay alguien aquí que se levanta a las cuatro de la mañana para ir a trabajar? Ahí hay, hay dos, tres, cuatro. ¿Hay alguien que se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar? Ahí hay a la mayoría. Cinco de la mañana, cuatro de la mañana. Seguro que tú colocas el despertador, ¿no es cierto? Para acordarte, despertarte a las cuatro de la mañana. En una mañana de invierno, no ahora de verano, sino de invierno, ¿no? Ese invierno crudo de enero. Estás ahí debajo de tu colcha, calientito, cuatro de la mañana y el despertador toca. Y miras, cuatro de la mañana. ¿Y qué haces? Levantas la mano al cielo y le dices, qué alegría, me voy a levantar. ¿Es así? No. No. Porque lo que más quieres es dormir. Y si todavía miras por la ventana y ves la nieve blanca cayendo, ¿qué quieres? Dormir. Pero tienes que levantarte, ¿sí o no? ¿Y por qué te levantas? Porque tienes que ir a trabajar. ¿Y por qué tienes que ir a trabajar? Porque tienes que ganar dinero. ¿Y por qué tienes que ganar dinero? Porque tienes que comer. ¿Y por qué tienes que comer? Porque tienes que vivir. Y comiendo vas a vivir, ¿cuántos años? Ochenta. Tal vez llegues a noventa. Dudo que llegues a cien. Y para vivir cien años, tienes que levantarte a las cuatro de la mañana. Y sin embargo, te levantas. Quiere decir que tienes fuerza de voluntad. No me digas que no tienes fuerza de voluntad. Porque si no tuvieras fuerza de voluntad, no te levantarías a las cuatro de la mañana. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Todos los seres humanos tenemos fuerza de voluntad. Todos. El asunto es, ¿para qué usas tu fuerza de voluntad? ¿Usas tu fuerza de voluntad para buscar a Dios? Ahí está el asunto. No. Tú usas tu fuerza de voluntad para buscar dinero, para poder comer. Porque ahí sí te levantas. ¿Y por qué no te levantas cinco minutos antes para orar? Porque tú crees que eso no es importante. Pero es ahí que tienes que orientar tu fuerza de voluntad. A buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa nuestra no le gusta buscar a Dios. A nuestra naturaleza lo que le gusta es salir corriendo a trabajar. Pero buscar a Dios, ¿no? Y sin embargo, si tú no buscas a Dios, no vas a recibir el poder de Dios. Y si tú no recibes el poder de Dios, por más que te esfuerces para vencer en la vida, no vas a vencer. Mucho menos en la vida espiritual. Y cuando Cristo venga, no vas a ser un vencedor. Y si no eres un vencedor, no te vas a sentar en el trono de Jesús. ¿Quieres sentarte en el trono de Jesús? Entonces, tienes que obedecer como Él obedeció. Y como Él obedeció, buscando a su Padre, buscando a su Padre, buscando a su Padre. Y tú tienes que aprender a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios. Tú no tienes idea de cómo tu vida va a cambiar cuando aprendas a buscar a Dios todos los días. Yo no digo, mira, si tú estás lleno de problemas, estás lleno de deudas, estás lleno de, estás desempleado. Y tú empiezas a buscar a Dios. Yo no digo que mañana ya vas a tener empleo, tus deudas van a estar pagadas, todo maravilloso en tu vida. No. Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios, Dios inunda tu corazón de una paz tan linda. Que cuando te levantas de las rodillas, tus problemas siguen delante de ti. Pero tú ya no eres el mismo. Ahora tú ya no te intimidas delante de los problemas. Ahora tú en el nombre de Jesucristo estás dispuesto a enfrentar los problemas y los vas a derrotar. Porque ya no estás solo. Ahora Cristo vive en ti. Por eso la promesa de Jesucristo es, al que venciere, yo le haré sentar en el trono de mi Padre. Tú tienes que aprenderte a sentarte, tienes que aprender a sentarte en el trono de Dios. En el trono de tu Padre, en el trono de Jesucristo. Ahora. Porque querido, ¿quién se sienta en trono? Reyes, príncipes. ¿Sabes lo que Dios te está queriendo decir? Que tú eres un príncipe. Tú no eres cualquiera. Tú eres un príncipe. Tú ya has visto un príncipe ganando 10 dólares por hora. ¿Qué príncipe es ese? Tú ya has visto un príncipe sin documento. ¿Qué príncipe es ese? ¿Has visto un príncipe andando en un carro viejo de 2 mil dólares? ¿Qué príncipe es ese? Yo te estoy haciendo pensar un poco. Tal vez tú todavía no has tomado conciencia de que eres un príncipe. El otro día yo vi en el Brasil en un camión, en la parte trasera, escrita así. Yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Yo quiero que coloques eso en tu cabeza. Tú no eres el dueño del mundo. Dios es el dueño del mundo. ¿Pero qué es lo que Jesús te está diciendo esta mañana? Hijo, yo te voy a hacer sentar en mi trono. Porque tú eres mi príncipe. Entonces ya en esta tierra aprende a vivir como príncipe. Reclama tu herencia de príncipe. Levanta la cabeza, vive como príncipe. No vivas avergonzado escarbando la tierra. Ay, yo no merezco. Ay, soy un pecador. Ay. Claro que eres un pecador. Todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tú has entrado al tanque del bautismo. Y tus pecados ya desaparecieron. Ya no tienes por qué andar en la vida cargando el peso a la culpa. Ay, merezco sufrir. Porque mi juventud dice esto. Está bien. En tu juventud hiciste eso. Pero cuando sales del agua del bautismo, ya estás transformado. Ya no tienes por qué estar lamentándote por tu pasado. Ahora aprende a vivir como príncipe porque hay un trono esperándote. Porque al que venciere, el Señor Jesús le hará sentar en su trono. En el nombre de Jesucristo te digo, ya no tienes más el derecho de vivir con una actitud pesimista, fracasada, derrotada. Tampoco te sientas Dios. Porque ese fue el problema de Lucifer. Cuando mires al trono, no lo vienes vacío. Con el deseo egoísta de apoderarme del trono. No, no, no. Cuando mires al trono, mira al Señor Jesucristo sentado. Pero diciendo, hijo, ven, porque tu lugar está aquí conmigo. Porque donde yo estoy, tú también estarás. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El otro día, un anciano de iglesia me decía, Pastor, después de escuchar el mensaje de esta mañana, llego a una conclusión, Pastor. El texto bíblico dice, haya en vosotros este sentir. Y, Pastor, cuando todos me miran a mí, creen que soy un buen anciano, un cristiano perfecto. Porque mis actitudes son buenas, mi comportamiento es bueno. Pero la palabra de Dios dice, haya en vosotros este sentir. Y yo puedo ver tu comportamiento. Pero yo no puedo ver tu sentimiento. Y Jesús no está preocupado con tu comportamiento. Sino con tu sentimiento. Lo que hay dentro de ti. Y ese anciano me decía, Pastor, tengo miedo de perderme. Como Pablo dice, tengo miedo de haber, habiendo sido apóstol para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pero yo te digo, esta mañana no vas a ser reprobado. Apenas confía en Jesús. Levántate de mañana, arrodíllate. Si tus luchas son grandes, si tus tentaciones son grandes, si tus tendencias son grandes, ve a Jesús y dile, mira, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero también sabes que dentro de mí parece que hay mil demonios que me llevan a hacer cosas feas. No quiero. Ayúdame. Haz por mí lo que yo no puedo. Y tú te vas a admirar de lo que Jesús es capaz de hacer en tu vida. Y si un día te sientas en el trono, no va a ser porque fuiste el grande, sino porque el que te sometiste, el que le dijiste a Dios, Señor, yo no puedo. Pero tú puedes. El trono es tuyo. Te está esperando. Jesucristo con los brazos abiertos te está llamando. Y esta mañana voy a hacer una invitación para toda la iglesia. Los que ya se bautizaron hace mucho tiempo. Los que se están preparando para el bautismo. Los que se han bautizado hace poco tiempo. Y sabes lo que te voy a pedir. Que le digas a Jesús, Señor, yo quiero un día sentarme en tu trono. Pero quiero vencer como Jesús venció. Quiero someterme a ti. Quiero buscarte todos los días. Quiero depender de ti. Y yo quisiera que tú te levantes en el nombre de Jesucristo y vengas aquí adelante y le entregues la vida a Jesús. Y si me estás mirando por el internet y ahí solito necesitas consagrarte a Dios, abre tu corazón y dile, Señor, necesito de ti para vivir una vida victoriosa. Porque yo no puedo confiar en mis fuerzas porque mis fuerzas solo me han traicionado. Necesito confiar en tu fuerza.